En diferentes operaciones realizadas en los municipios de Choloma y Villanueva Cortés, son capturados alias El Pepo y alias El Camarón. A alias El Pepo se le atribuye el ser uno de los cabecillas de la Mara MS-13 en el municipio de Choloma. En las últimas horas, cuatro equipos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en coordinación con elementos de la Policía Militar del Orden Público y bajo la dirección de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado FESCO, ejecutaron cuatro allanamientos, tanto en el municipio de Choloma como en Villanueva Cortés, la cual hasta esta hora dejó como resultado la captura de dos miembros activos de la organización criminal Mara Salvatrucha MS-13, entre los cuales figura un cabecilla de esta organización delictiva, siendo este identificado como Luis Gerardo Mejía Meraz, de 38 años de edad, alias El Pepo. La información ha determinado que este individuo coordinaba diversos ilícitos entre los miembros de esta organización criminal, que son parte precisamente de estas en el Valle de Sula. Alias El Caimán o Vago, se le acusa de ser uno de los principales distribuidores de droga y de realizar traslado de armas y dinero a otros sectores. Junto a él, en estas operaciones, fue arrestado una persona, quien figura como la persona encargada de movilizar y trasladar la droga y armas de esta organización delictiva a otros cabecillas de la Mara Salvatrucha MS-13. Este es identificado como Exxon Stanley Rodríguez Guzmán, de 31 años de edad, conocido criminalmente con el alias El Pepo o El Caimán, quien también ya tenía antecedentes penales. Al momento de su arresto, se logró decomisar más de 1.500 bolsitas conteniendo marihuana, listas para ser vendidas y distribuidas, así también supuesta cocaína. Cabe señalar también que se ha logrado decomisar dinero en efectivo, hablamos de dinero en efectivo, moneda nacional y de moneda extranjera, varios teléfonos celulares y los vehículos en los cuales estas personas se movilizaban precisamente para realizar estas acciones ilícitas. Cabe destacar que estos sujetos ya cuentan con un largo historial delictivo. Con imágenes de Oscar Perdomo, les informó Tania Elwin.